El nuevo clase B de Mercedes aún no ha terminado de llegar al mercado europeo y ya hemos tenido la oportunidad de probarlo, y nada menos que en Palma de Mallorca, el mejor lugar para huir del frío invierno europeo. Esta nueva versión es más fresca y juvenil, en la misma línea que el clase A, que en los últimos dos años se ha convertido en un éxito dentro de la gama de modelos de entrada de Mercedes-Benz. Hasta el momento se han vendido más de un millón de unidades del clase B, 700.000 de la primera generación y 380.000 de la segunda, y ahora ha llegado el momento de hacerle un facelift. ¿Por qué es tan exitoso? Primero porque el concepto de asientos más altos habla por sí solo y porque el clase A ha cambiado su concepto por completo. El clase B ha sido conocido siempre por ofrecer mayor comunidad y seguridad. Tiene nuevos sistemas de asistencia que mejoran la conducción e incluso algunas características como el sistema Pre-Collision Assist. Los autos que llevan este sistema han tenido hasta un 40% menos de accidentes. Eso sí, el sistema es opcional y hay que decidir si se incluye o no. Personalmente me parece que es una excelente opción. El diseño ha cambiado también. Nunca fue muy deportivo que digamos. Es muy alto y muy ancho. Pero Mercedes ha intentado mejorar algunos detalles y hacerlo un poco más deportivo que antes. Si ha funcionado o no, eso tendrán que decidirlo los compradores. Pero es claro que el clase B luce ahora mucho más moderno. Ningún otro auto de su segmento puede presumir de tener una motorización tan variada. Cinco motores diésel, cinco a gasolina, una versión a gas y como dijéramos antes, una eléctrica. Por fuera los cambios son menos radicales. Los de Stuttgart se han decidido por nuevos faldones delanteros, trasero y lateral, nuevos faros y una nueva parrilla frontal. El clase B tiene muchas otras cualidades además de ir a la moda. Por ejemplo, el clase B de primera generación fue el primero que incluyó los asientos más elevados. Comodidad, variabilidad y seguridad fueron sin duda más importantes para sus más de 700.000 compradores. Dentro del clase B hay menos cromo que en las versiones anteriores, nuevos materiales y colores que resaltan su aspecto premium. Por ejemplo, tiene un nuevo volante, el monitor central es más grande y se ha cambiado incluso el tipo de letra utilizado en el tablero de instrumentos. Tiene también una nueva iluminación ambiental que puede alumbrar el interior del auto en 12 colores distintos. La versión de entrada es el clase B de la versión B de la versión B de la versión B de la versión B con motor de 1,6 litros y 122 caballos de fuerza. El modelo más potente es el B 250 con motor de 2 litros y 211 caballos. El rango de potencia en los motores diésel va desde los 90 hasta los 177 caballos de fuerza. En cuanto a los precios, el clase B parte desde los 27.000 euros. La versión eléctrica costará unos 40.000, unos 45.000 dólares aproximadamente. Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.